El sol no es luz para el corazón, ni el deseo una ilusión Y la razón ya no quiere estar aquí Y es que el dolor no me deja sonreír Y mientras los perros ladran, mi nombre nadie es nada Solo soy el vengador de esta injusta realidad Uno por uno que harán del árbol de la maldad Unos que se están pudriendo y otros por giles no más Despierto por la mañana sin poder escapar El ángel de los sicarios me llamará sin juzgar ¡Muy amoroso! Si quieres saberlo, tu olor a sufre solamente es mi amor Soy un tipo de verdad, bajo mi me caerá Ya me estrujaron la vida Hoy voy en busca de ti Ya me estrujaron la vida Hoy voy en busca de ti Ya me estrujaron la vida Hoy voy en busca de ti Juré frente al cadáver de mis padres Que terminaría con todos los sicarios ¡Suscríbete, hijo de puta! ¡Es hora de dormir!